¿Cómo se asoció el ser indígena? Yo también hablo mi lengua otomí, que se le conoce también como una variante de la misma, y es el ñañú. Más de la mitad de las personas encuestadas en la Enadis dicen que tienen que negar su identidad indígena para acceder a un trabajo, entonces estamos también en un problema. Como una persona va a desarrollarse y crecerse a sí misma con integridad absoluta, espiritual, religiosa, material, física, como lo pretenden los derechos humanos de acuerdo a la dignidad que todas y todos tenemos, sí tiene que autonegarse. Los indígenas son humanos, igual como toda persona, tienen los mismos derechos, simplemente porque hablan otra lengua a lo mejor y no pueden expresarse como uno, cotidianamente lo hacemos con una persona que creemos que sí nos puede ayudar. La discriminación la tenemos internalizada, normalizada, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, algo fundamental es el respeto, que no nos dejemos llevar por las etiquetas que también socialmente, a través de medios de comunicación, de la escuela, de nuestra herencia familiar, vamos reproduciendo sin darnos cuenta. ¿Cuáles son los derechos exigibles? La educación, vivienda, empleo, salud. Los derechos colectivos son el derecho que nosotros tenemos de expresarnos con nuestra lengua, nuestra lengua materna, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ¿Cómo deben ser las vidas de los indígenas en sus regiones? El reconocimiento formal de la existencia no es suficiente. Gracias. 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 Gracias.